¡Yepa chavales! Ya estoy aquí de nuevo en un vídeo más para el canal. En esta ocasión vamos a darle con un mazo para llegar a campeones definitivos, ¿vale? Muchos me decís que siempre subo estos vídeos para que tengáis un mazo con el cual subir a campeones definitivos fácil. A ver, en esta ocasión, la verdad que viendo cómo está el meta, yo creo que el mazo que os voy a enseñar es muy muy top. Básicamente porque tiene buen counter del mazo tan popular que se está haciendo ahora mismo con la lanza a fuegos y el montapuercos, ¿vale? Así que este mazo que os voy a enseñar ahora mismo creo que es muy top. Vamos a poner el ventilador para no tostarme aquí de calor y vamos a darle caña porque la verdad que tengo muchas ganas de este vídeo. Y quiero deciros que lo apoyéis con un like, una suscripción y un comentario, ¿vale? Que es algo que me ayuda muchísimo. Y bueno, visto esto, gente, que acaba de empezar la temporada, si venís por aquí y ponéis el código SHOCKING y compráis ya sea alguna ofertilla, el pase de batalla, cualquier cosa, estaréis apoyándome a mí directamente. Y es algo que yo agradezco de corazón, ¿vale? Y de hecho, todos los que lo usen les pego un buen follow en la red social que quieran. Bueno, dicho esto, vamos a darle caña, gente. Acaba de empezar la temporada, ya lo veis. Y vamos a darle. Este es el mazo. La verdad que es un mazo muy top, básicamente porque solo tienen la lanza a fuegos para defenderte. Y nosotros tenemos tanto el bolero como el tornado, muy buenas defensas para el montapuercos. Así que vamos a darle a ver qué tal se nos da, gente. A ver qué tal se nos da. Vale, empezamos contra Kristoff. Vamos a tirar un leñador por aquí atrás. Vale, empieza con un gigante noble. Que, por cierto, este mazo también es muy bueno contra el gigante noble. Evolucionado, quiero decir. Básicamente porque... Porque el gigante noble hace daño con la habilidad que nos suelta. Y el tramo infernal, pues evidentemente, se defiende todo. Bueno, sinceramente, voy a tirar un tornado aquí. Ahí está. Y listo. A esto casi que le voy a tirar un hielo, eh. Porque me ha pillado aquí que no tenía nada de cosa. Le voy a tirar también el barbarrel para que no me den ningún golpe. ¡Ah! ¡Me robó un golpe! ¿Será? Perro el tío. Bueno, no pasa nada. A ver, aquí vamos a tirar el bowler. La verdad que el mazo que tiene no tiene mucho sentido, ¿vale? Así que bueno. Ahí está. Perfecto. Vamos a tirar esto por aquí, de hecho. Porque no le veo muchas luces al rival, la verdad. Mago. Vale, pues eso sería torre. 32 de vida. Ni tan mal. Muere el lanzadardos. Gran colocación de nuestro rival. Para matar al bolero, la verdad. Muy buena, muy buena. Vamos a ver, aquí están los cascos. Para más libertad en el cuello. Vamos a ver, vamos a tirar esto por aquí. Por cierto, chavales. Tengo un objetivo, ¿vale? Tengo un objetivo que quiero intentar cumplir, ¿vale? Y este mes, ¿vale? Que bueno, ahora mismo estamos a 3. Voy a intentar subir vídeo diario, ¿vale? Lo voy a intentar. Voy a darle a tope con YouTube porque quiero crecer. Quiero volver a lo de antes, gente. Quiero llegar a más personitas, así que vosotros podéis apoyarme directamente con un like, una suscripción y un comentario, ¿vale? Si me apoyáis, la verdad que yo lo agradeceré de corazón. Voy a darle caña a YouTube este mes con todo tipo de vídeos, ¿vale? Así que bueno, espero que os guste y que disfrutemos todos juntos aquí. Esto voy a tirar el login. Voy a tirar el hielo. Voy a tirar un leñador porque hay que tirar esa torre. Lo puedo tirar con el tornado, pero bueno, igualmente por si acaso. Vale, GG. Ganamos la primera partidita. Como ya sabéis, ahora subimos más rápido por el hecho de que acaba de empezar. Ya habéis visto, he subido 10 escalones por haber llegado a campeones definitivos. Así que perfecto. En esta temporada, a ver si cambian el emote al menos. Mira, ahí tenemos un emote gratis que es como un Super Saiyan. Me gusta, me gusta. También nos dan 2.500. Bueno, ni tan mal. Aquí 5.000. Bueno. A lo tonto nos dan, ¿eh? 7.500. Vale. 10.000. Oye, pues ni tan mal. Así a lo tonto podemos casi maxear uno, ¿eh? Yo esto lo voy a maxear gracias a eso, creo. Yo creo que sí que me daría. Así que bueno, sigamos con la siguiente partida, gente. Bueno, vamos a darle, ¿no? A ver. Pon este majito. Para llegar a campeones definitivos. Que la verdad... Es de locos. Qué lanza que lleva. Mucho calor hace, ¿eh? La verdad que sí que hace muchísimo calor. El calor es insoportable, gente. Pero bueno. Vamos a ver. Empezamos con leñador. Leñador. Nos tira otro leñador. Voy a tirar un bowler por aquí. Vale. Bien, me comprobar que todo está correcto, gente. Ok. ¿Qué tal, Exodia Rey? ¿Cómo estás? ¡Ojo! El mirror match, ¿eh, gente? Se viene el mirror match. Preparamos el hielo, que seguramente aquí... Haga falta. Ahí está. No. Vaya tornado. Acabo de marcarme, ¿eh? Tornado malísimo. Malísimo, malísimo. Dime que al menos, por favor, tanquea el... No, va a tanquearla. Me cago en todo. No hagáis eso en casa. Por favor, lo pido. ¿Esta full trigger tan pronto? Hombre, por supuesto. Hay que traer vídeo para YouTube, papi. Pensé que era link de SuperCND. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Saga? No te entiendo. Vale. Como ha tirado antes el E-Dragon, vamos a tirar esto. Y deberíamos defenderlo perfectamente. Ahora sí va a tirarlo, pero ya creo que es tarde, ¿no? Bueno, voy a tirar el de hielo. Vale, mientras eso se distrae con eso. Va a tirarme el leñador, ok. Esto vamos a recibir un poquito de daño, pero bueno. Tampoco es que vaya a influir mucho. ¡Oh, sí! Porque no veas el leñador lo rápido... ¡Oh! Y encima me da... No me lo puedo creer, ¿eh? Lo rápido que golpeé el leñador, madre. Vale, a ver. Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Vamos a hacer una cosita. Vamos a tirar esto aquí. Vale. Me gusta eso. Vamos a tirar... Esto. Y voy a meter presión a saco aquí con todas las cartas. ¿Ve cómo tiran el reconector? Preparamos el tornado. Ahí está. Te voy a tirar el hielo, ¿eh? Perfecto. Y ahora te voy a tirar esto. Como has tirado el tornado... Mira el bolero como se está cargando el reconector. ¡Qué grande! Es mi padre ese bolero, ¿eh? Tienes que llegar al globo. No me decepciones, por favor, ¿eh? Bien ahí. Perfecto. Ya te voy a tirar un predict de... Elidragon. Bueno, es lo mismo. No le da tiempo. GG. Guapo tú, Mike. Guapo tú. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Exactamente. Globo hielo. Le estás haciendo dólares al mes. A ver, no. Estoy jugando a globo hielo porque es un mazo que viene de locos contra el mazo este por culero del montapuercos lanzafuegos, ¿eh? Estoy quemadísimo de ese mazo. Bueno, sigamos. Con agüita. Necro, gracias por el follow. Por cierto, para los de YouTube, gente, hago directo todos los días de lunes a viernes, ¿vale? Os espero en mi canal de directos que está en la descripción. A ver. Hola, ¿qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Tío, quiero ponerme un poquito de luz. Pero es que me da el sol en toda la cara, tío. Bueno, está bien. Mientras menos se me vea la cara mejor, ¿no? A ver. Vamos a tirar un dragón eléctrico por aquí. Epa. Se me ha quedado pillado el cable, tú. Que se me ha quedado pillado el cable. Ay. A ver. Nada. Se me ha quedado pillado el cable. Verás que la lío, ¿eh? Verás que la lío. Yo me cago en todo, ¿eh? Lo que no me pasa a mí grabando o haciendo streams, no entiendo, ¿eh? Ah, es que yo hacerle credits y me he comido. Bueno, no voy a decir lo que me he comido. Y ahora al pájaro pillando. Uf. Verás. No la aguanto, ¿eh? Al pájaro, no la aguanto, gente. No la aguanto. A ver. Kiwi, cállate la boca. Vale, aprovecho. Cerramos puerta. Solucionamos el cable. Y ya estoy. Perfecto. ¿Por qué tienes un pájaro? No es mío, es de mi novia. Vino con el pack. Me tuve que joder. A ver. Voy a tirar aquí el leñador, ¿eh? Uf. Fue bueno, fue bueno ese barril. Fue bueno ese barril. Vale. Trae un final. Voy a tirar esto por aquí. ¿Qué tal, Isma Rey? ¿Cómo estás? Va a tirar el cohete, ¿verdad? Ahí está. No falla. Voy a poner por aquí. Vale. Bien. He fallado el tornado. He fallado el tornado, ¿no? Dios, lo que está pasando en esta partida. Me cago en. A ver si me tira el cohete. He tirado eso ahí para baitearme. Tírame el cohete, por favor. No, no me lo tira. No me lo tira. No. 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 No me lo tira. Me voy a tirar a la derecha. Ahí va ya. Oh. Oh. Uno. Dos. Dale otra, por favor. No. Dios. Qué majona, ¿eh? Vamos a tirar el tornado aquí. ¿Qué tal la evolución? Un poco rota. Sobre todo la lanzafuegos, tío. La lanzafuegos está rotísima, tío. La lanzafuegos es una barbaridad, tronco. Qué locura. Qué carta más rota. Es impresionante, tío. Vale. Vamos a tirar el bolero aquí. Vale. Ah, ¿con qué tienes esas, eh? Ok, ok, my bro. Oh. GG. Vámonos. Vámonos. Let's go. Let's go. Nah, Nacho, pero igualmente. El noble casi nunca llega, tío. El noble casi nunca llega. Uh, qué bonita, ¿no? El... Uh, me ha gustado. ¿Habéis visto? El fondo. Qué god. Oye, que nos queda poco para esto. Quiero el emote, quiero el emote para hacer el super set. Ya he llevado el timbre de masa por aquí. Vamos a estar y ver lloros. Pues, has tardado, ¿eh? Bueno, el mazo que usa es más viejo que la peste. Pero funciona que da gusto. Exactamente, Space. Tiene muchísimo tiempo. Sí que es verdad. Pero es que ahora mismo va muy, muy bien. La verdad. Es que está lleno de montapuercos de estos, tío. Son muy pesados. Mira, 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 mira. Te voy a hacer un combo por los dos lados. A ver cómo defiendes, eh. Ay, tiene 2,6, men. Tiene 2,6. A ver si por casualidad golpea al bárbaro. Bien. Va a tener que tirar bola, eh. Si no quiere que eso llegue. Pero la mosquetera, ¿por qué tiene tanto rango? No, men. Ya valí, eh. Ya valí. Qué asco me da el 2,6. Qué asco me dan los montapuercos, tío. Espérate, a ver. Todavía se puede, eh. Todavía se puede. Tranquilos. El cambio de pez me ha pegado duro. ¿Dolivis? Ahora, Exodia. Yo tome el leñador por mi P.E.K.K.A. Y el barril por furia. El barril por furia no te digo que no. Pero el leñador es muy importante, tío. Por el tema de la furia. Vale, aquí voy a tirar esto. Por aquí, para ganar un poco de tiempo. Ahí está. Pero ya. ¡Madre mía! Pero como ciclas. Qué asco me dan 2,6, gente. No pasa nada. A ver. Voy a tirar esto aquí. Intentamos matar a la mosquetera. Vale. Preparamos el hielo, ¿vale? A ver. Es que es una barbaridad, tronco. La verdad que los esqueletos han sido bastante malos, pero no va a llegar. Ha llegado. Bueno, al menos algo es algo. 500 de vida. Tengo ya la torre de tronco. ¿Qué es esto? Es que no puedo dejarle golpear. Vale, a ver. Pensemos. Vamos a tirar un buen hora atrás, gente. Pensemos. Faltan 3 cartas para los motococos. Una. Esto por aquí. Dos. Tres. Ya la tiene. Ahora. O nunca. Y no va a llegar tampoco. Es que es muy triste esto, tío. A ver, la verdad que los esqueletos han funcionado y no te han servido mucho, ¿eh? For your information. ¡Eh! 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 ¡Tongo! ¡Tongo! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que eso llegue. Me cagaría encima, ¿eh? ¡Oh! ¿Vamos? Dime que sí, papito. No va a llegar la bola de fuego. Yo me cago. ¿Vale? ¿Vale? Sí, 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 sí. Nah. Todo calculadísimo al milímetro. GG well played. Facilito. Facilito. Ahí está. Conseguimos el bote. Uh, el Super Saiyan. Me gusta. Oye, vaya partida, ¿no? Vaya combat, tú. ¿Dónde está esto? Aquí está. A ver, Super Saiyan. ¿Por cuál te cambio? Uno que no use mucho el chicle este. Buah, el Super Saiyan. Esto. Veamos esto. Esto es importante, gente. Esto es importante, gente. Por cierto, gente. Estoy sorteando tres pases de diamante, ¿eh? Ahora mismo. Estoy sorteando tres pases de diamante. Que lo voy a pasar por aquí, por si queréis participar, ¿ok? A ver. El ganador sale el viernes. Lo voy a pasar por aquí. Y a los de YouTube lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Por si queréis participar. Son tres pases de diamante. Solo por seguir a dos personas y dar un retuito. O sea, yo participaría, la verdad. Buen día, Rengar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eres pro de clase, hombre? Buenardo. Sigamos, gente. Vamos a dar una más. Vamos, Lio. Te veo con unas vibras a tope. Estoy intentándolo. Exodia, mi rey. Tronco Soaleok. Gracias por el fullo. Que no te lo dije antes. Perdóname, papi. ¿Ves? Otro montapuercos. Pero no estáis viendo que está lleno de montapuercos. Ya van tres montapuercos seguidos, tío. Mejor mazo para jugar con el monje. He visto un mazo de monje con cementerio que está muy top, ¿eh? Es que quiero encender esto, tío. Pero es que... Ay, mucha luz en la cara. Vamos a ver, vamos a tirar esto. Gente, no os pasa que si tenéis mucho pelo, los cascos os lo aplastan, tío. Mirad cómo me deja el pelo. Me deja esto aplastado y esto no. Tristán, gracias por el follow rate. GG, GG, GG. ¿Fuiste el de antes, Tristán? Ya, córtate ese arbusto. Cállate ya, hombre. Me lo tengo que cortar, la verdad. Esta semana iré. Vale. Además, da muchísimo calor. Ya, tío. La verdad que sí, da mucho calor. ¡Oh! Bien. Perfecto. En dos horas lo veo con un cabrón que da miedo. No, hombre, no. Otro montapuercos, tío. Es que es una locura. Y como os he dicho, este mazo es muy top contra montapuercos. Vamos a tirar un burro por aquí. Aquí. Porque veo carencias, eh. Iba a llegar la bomba. Bueno, no problem. No pasa nada. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Vale, vamos a tirar esto. Y aquí vamos a tirar el hidragón y el leñador. Ahí está. ¡Buah! ¡Qué bien! Mata a los tres esbirros primero. De locos. Bueno. Vamos. ¡Al ataque! Llegamos esto aquí. Mosquetera para que se vaya de izquierda. ¡Me gusta! ¡Venga, venga! ¡Tírame los esbirros! ¡Tírame los esbirros, perri! ¡Tírame los esbirros! Ah, pues no. No me tira nada. Mejor para mí. Vale. ¡Hielo! Va a llegar la bomba, ¿no? Pero bueno, igualmente no da tiempo. Así que... GG, well played. GG, well played. GG. Perfecto. GG, chavales. Me gusta. Me gusta. Un like por haber quedado invictos en el vídeo, ¿eh? Por favor, lo pido. Vale. Bueno. Chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que podéis apoyar con un like, suscripción y comentario. Ahí tenéis el mazo. Muy top. Recomendado para llegar a campeonato definitivo. Es un besazo. Reis. Reis, digo. Reyes y reinas. Adiós. Adiós. ¡Gracias!